Vamos a realizar la elección de la reina del gremio del volante, se lo realizará mediante el sorteo. ¿Cuál es el aplauso por favor para recibir a ella? Más del 30% de compañeros socios y sindicalizados de nuestra gloriosa institución en esta noche están ausentes. El 24 de junio se celebra el Día Nacional del Chófer. Los diversos sindicatos y choferes entran en íntimo contacto para ampliar sus conquistas sociales y delinear con interés el curso de los acontecimientos. Nuestro sincero homenaje a quienes han acogido esta torpeción como filosofía de la vida, ejemplo de mística en el trabajo y compromiso de servicio a la comunidad. Es aceptado saludar y reconocer al hombre que hacía que recorre las carreteras del país, que transporta sueños, esperanzas y que se ha convertido en el motor comercial del mundo. ¡Feliz día a todos los choferes profesionales del país, hoy en este día clásico! Esta noche calificada como especial, hacemos un acto a nuestras tareas para, junto con las autoridades provinciales y locales, rememorar al doctor José María Velázquez Bala, expresidente de la República, quien considerando la labor sacrificada del choferes, y que era muy justo, un día de descanso y de distracción para el conductor profesional, proclamó el 24 de junio de 1937 como el día del chofer ecuatoriano. Cumplo con mi amorosa designación de los señores miembros del Consejo Directivo, para en esta noche presentar el saludo y poner preseas de reconocimiento a tres compañeros socios del sindicato, por ser los más activos, los que han entregado parte de su vida, se han constituido en el mejor legado en nuestra gloriosa institución. A su vez, representan el mejor símbolo de las ejecutorias en la profesión del Polaro. Octavio Álvarez, Bolívar Rodóñez y Raúl Quintado, son el verdadero ejército y referente del grupo de reconocidos socios. Que sea esta una ocasión para reflexionar sobre esta noble profesión, y es una gran alegría hacer saber que la pasión por el volante es grande, y que gracias a ello es que nuestro país siga avanzando.